Las enfermeras valencianas y las del conjunto de España son reconocidas fuera de nuestras fronteras por su profesionalidad. Lo ha dicho el secretario de Estado para la Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros, durante la conferencia que ha ofrecido en el Palacio de Colomina de Valencia e invitado por la Universidad Cardenal Herrera Ceu. Este tema concretamente, pues tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, me ha sido comentado. En Inglaterra, más a nivel de sanitarios, de enfermeras, pero también de médicos. Y de hecho, pues recibimos peticiones del sistema británico de sanidad, recibimos peticiones de puestos de trabajo que desean cubrirse con españoles. O sea que es una realidad que se demuestra con cifras. Durante la conferencia, el secretario de Estado ha ido identificando algunas de nuestras fortalezas como país, pero también de las debilidades que todavía perciben los extranjeros. De este modo debemos mejorar en seriedad y confianza, y también en autoestima. Que hacemos las cosas bien, con profesionalidad, con deseos de mejorar, de hacer las cosas cada vez mejor, pues estamos haciendo Marca España. Sobre la evolución de la imagen del país en los últimos años, Espinosa de los Monteros ha explicado que hace año y medio nos encontrábamos todavía en una situación muy delicada y se nos había cerrado toda la confianza. Ahora, según explica, la cosa ha cambiado. Y ahora pues acaba de poner verde el semáforo y quiere decir que somos un país que vuelve a ser atractivo para la inversión, que vuelve a ser atractivo para visitarlo, para hacer negocios, para estudiar, etc. A la conferencia han asistido más de un centenar de personas del ámbito académico y empresarial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!